Hola, en este video vamos a continuar desarrollando las notificaciones para nuestras aplicaciones. Bien, ahora voy a agregar un nuevo control de tipo Linear Layout Horizontal y lo voy a soltar dentro del control Linear Layout Vertical. Muy bien, tengo el nuevo control, ahora dentro de este control voy a agregar un nuevo botón. Bien, ahora seleccionemos ese control y lo adaptamos al tamaño de nuestro botón. Muy bien, ahora en el título de este botón voy a colocarle notificación 3. Y en el ID voy a colocarle botón 3. Ahora, en el Text Color, hay que seleccionar el color blanco. Ok. Ahora, pasemos a la clase MyActivity. Donde voy a crear un nuevo objeto de tipo botón. Botón 3. Voy a copiar el siguiente código. Lo pegamos y le colocamos botón 3. Ahora voy a crear un nuevo método. Llamado notificación 2. Dentro de los paréntesis, he colocado los siguientes parámetros. Dos parámetros de tipo entero. ID. Icon ID. Y dos parámetros de tipo string. Título. Y contenido. Bien, ahora dentro del método voy a colocar la siguiente clase, Notification, para crear el siguiente objeto. Ahora, a nuestra notificación, vamos a colocarle el ícono. Y en el fondo del ícono le vamos a colocar el siguiente color. Muy bien. Ahora, lo que haremos será proporcionarle un estilo a esta notificación. Bien. Hay que colocar la siguiente clase. Para poder invocar a la clase BigPictureStyle, para crear el siguiente objeto. Bien, ya que a nuestra notificación le vamos a colocar una imagen. Ahora, para poder agregarle esa imagen a nuestra notificación, hay que colocar el objeto Style, mandar a llamar al siguiente método, BigPicture. Dentro de los paréntesis hay que colocar BigMacFactory. Luego, invocamos al siguiente método para colocar dentro de los paréntesis de este método, el método GetResource. Para luego colocar la clase R, BigMac, para obtener los recursos de esta carpeta, o sea, la siguiente imagen. Bien, esta será la imagen que le vamos a agregar a nuestra notificación. Ahora, de la siguiente manera, le vamos a agregar el avatar a nuestra notificación. También le voy a proporcionar la siguiente imagen como avatar a nuestra notificación. Bien, ya tenemos la imagen que tendrá nuestra notificación. Ahora, hay que proporcionarle el título que tendrá nuestra notificación. Y por último, mostramos el contenido que tendrá esa notificación. Ahora, mostramos nuestra notificación. Bien, aquí hay que colocar el parámetro ID. Muy bien, ya tenemos el siguiente método llamado Notificación2, que lo que hará este método es mostrar una notificación que nos mostrará una imagen de fondo. Muy bien, muy bien, ahora, pasemos al método OnClick. Lo que haré será copiar este case. Voy a colocarle botón 3, notificación 2, y le voy a eliminar el siguiente dato. Ya que el método Notificación2 recibe solo 4 parámetros, 2 parámetros de tipo entero y 2 parámetros de tipo string. Muy bien, de esta forma ejecutaremos esa nueva notificación. Bien, ahora lo que prosigue es ejecutar la aplicación o generar el archivo APK, como ustedes deseen ejecutar la aplicación. Bien, ya estoy ejecutando la aplicación, ahora, si yo presiono el botón que dice Notificación3, muy bien, me aparece el ícono con la notificación. Ahora, como pueden observar, me muestra la notificación con una imagen de fondo. Bien, la imagen de fondo no se muestra muy bien, ya que la imagen no está diseñada para mostrarse en esta notificación, ya que la imagen de fondo está diseñada como una imagen para íconos. Por lo tanto, por eso se muestra un poco de mala calidad la imagen. Pero, lo importante es que nuestra notificación puede mostrar esa imagen como una imagen de contenido. Bien, de esta forma hemos creado una nueva notificación. Donde tenemos la primera notificación que nosotros creamos en el video anterior. Bien, me actualizo la notificación que tenía anteriormente, o sea, la notificación con la imagen de contenido. Ya que en el método Notificación, en la ID, o sea, el dato que viene por el siguiente parámetro de tipo entero, es el valor de 1. Como pueden observar, tiene el valor de 1. Por eso, cuando ejecuto otra notificación, me actualiza esa notificación, ya que es la notificación número 1. Pero si yo le cambio el valor de 1 por el valor de 2. Ahora nuevamente ejecutamos la aplicación. Bien, nuevamente estoy ejecutando la aplicación. Ahora lo que haré será presionar el botón que dice Notificación 1. Muy bien, tenemos la primera notificación. Ahora voy a presionar el botón que dice Notificación 3. Muy bien, ya tenemos las dos notificaciones. Ahora, como pueden observar, tenemos la notificación con la imagen de fondo. Y tenemos la siguiente notificación, que tiene el texto largo, o sea, el siguiente contenido. Muy bien, de esta forma tenemos dos diferentes tipos de notificaciones. Una que muestra una imagen de fondo como contenido. Y la siguiente notificación muestra el siguiente contenido de un texto largo. Muy bien, bueno amigos, hasta aquí este video. Espero que este video les sea de mucha utilidad. Y nos vemos hasta la próxima y no olviden suscribirse. Y que Dios les bendiga. Bye.